El aporte que me ha dejado el PIT en mi rol profesional, el más importante que diría yo es la prudencia y el poder conocer todos los escenarios posibles que tiene la empresa para tomar una decisión adecuada. Las claves para saber identificar los problemas de acuerdo a lo que nos enseñaron en el PIT es poder tomar diferentes enfoques y escenarios que nos lleve a hacer una identificación real o una causa real de lo que yo quiero tratar basado en diferentes herramientas y caminos que me van a ayudar a hacer el enfoque y la política de empresa en la renovación constante y en el aprovechamiento de todos los recursos a mi alrededor para poder cumplir las metas que se requieren. El PIT me ha aportado la capacidad de tomar decisiones tanto a nivel profesional como a nivel personal. Ha mejorado también la forma en la que pienso y puedo detallar los diferentes problemas a los que me enfrento en la vida diaria.